Abrir caminos, lograr superarse y destacarse. De eso se trata la siguiente historia. Bueno, Capitán Rita Bocanegra, muchísimas gracias por recibirnos dentro de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina. Hola, buenos días. Bueno, qué orgullo, ¿no? Esto de pertenecer a la Fuerza hace tantos años. Sí, hace 14 años que, bueno, me desempeño como directora de banda. Ingresé allá por el año 2005. Fui a rendir un concurso para maestros de banda en Buenos Aires. Y, bueno, fui seleccionada, por así decirlo, y logrando ser la primer mujer directora de banda de la Fuerza Aérea. ¿Cómo llega la música a tu vida? Yo estudio música, estudié música en el Conservatorio Provincial desde chica. En realidad, incursioné en el Conservatorio de Cruz del Eje. Y cuando fui más grande, a los 16, más o menos 15, 16 años, mis padres me ofrecieron venir a estudiar acá, a Córdoba. Y me vine para acá, en el Conservatorio Provincial. ¿Cuándo aparece o en qué momento de tu vida o por qué aparece la Fuerza Aérea? Bueno, descubrí en el último año de prácticas y pasantías que la docencia por ahí no era mi fuerte. Y mi amiga, el papá de ella es militar, era militar en ese momento, ahora está retirado. Y me decía siempre que, bueno, que en la Fuerza había bandas que tenía que ver. Y yo me remonté a la época de cuando yo era niña. Y las visitas de las bandas militares eran... Te generaba esa cosa en el pecho, esa cosa patriótica, ese sentimiento inexplicable, ¿no? Sí, así es. Y bueno, me fui para allá, me animé y bueno, gracias a Dios tuve la posibilidad de ingresar. Primero me imagino que cuando te fuiste a Buenos Aires fue el curso militar, ¿no? Así es, es un curso que es para el curso de los servicios profesionales. Me asimilé a la Fuerza Aérea como profesional con el grado de teniente. Recién cuando comenzamos la charla me decías, la primera mujer en la historia de la Fuerza Aérea en dirigir la banda. En toda la República Argentina, ¿no? Así es. Digo, qué orgullo, ¿no? Porque es algo que tal vez se ha ido rompiendo con los años, ¿no? Sí, así es y después, bueno, yo entré en 2005. ¿Entiendo, digo, esto de que por allí antes lo dirigían otros compañeros, siempre varones? Fue un mundo de varones siempre. Igual la mujer de suboficiales, o sea, la mujer como suboficial incursionó hace muchos años. Yo creo que unos 10 años antes de que yo ingresara. Después del año que entré yo, entraron tres mujeres y así fue. Hay como una apertura de la Fuerza, ¿no? Sí, sí, y fuimos copando más las bandas. ¿Qué te pasa cuando agarras la batuta? Tiene como mucha fuerza la batuta. El poder conducir gente con una batuta, conducir música, músicos, tiene mucha emoción. Es un sentimiento que es inexplicable. Rita, muchísimas gracias y felicitaciones. La verdad es un orgullo que formes parte de lo que formas hace tantos años, que seas la directora de la banda y que hayas logrado también el grado de Capital. Bueno, muchas gracias Carolina. Gracias por el tiempo de ustedes para venir a conocer, a contar mi historia. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tenés alguna historia para contarnos? Envíalos un mail a historiasdemujerestv.com Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas.